El robo de combustible en México ha causado pérdidas multimillonarias para el país. Tan solo en el último año de Peña Nieto, el robo alcanzó 65 mil millones de pesos. Y esto no solo representó pérdidas para Pemex. ¿Qué puede financiar el gobierno mexicano si logra evitar el robo de gasolina? Con los 65 mil millones de pesos perdidos en el 2018, se pudo haber financiado el presupuesto de las tres escuelas públicas más importantes del país. La UNAM con 37 mil millones de pesos, el IPN con 16 mil millones de pesos y la UAM con 7 mil millones de pesos. De acuerdo con el presupuesto para el 2019, presentado en diciembre de 2018, 37 mil millones de pesos podrían haberse invertido en educación e investigación en la UNAM. Con ese monto, se llevaría a cabo la creación de dos nuevas escuelas nacionales de estudios superiores. Una en Juriquilla, Querétaro y otra en Mérida, Yucatán. Así como una unidad académica en Oaxaca. Asimismo, se reforzaría el monitoreo del Servicio Sismológico Nacional con la construcción de un centro alterno en Pachuca. Para ilustrarlo con otros ejemplos, impedir el robo multimillonario permitiría al gobierno financiar diferentes programas sociales. El proyecto Pensiones Públicas para Adultos Mayores cuenta con un presupuesto aprobado de 100 mil millones de pesos. A partir del 1 de enero de 2019, la pensión para los adultos mayores es de 1.250 pesos mensuales, por lo que se beneficiarían alrededor de 6.666.667 adultos mayores de manera universal. Eso significa que con los 65 mil millones de pesos robados, los huachicoleros le quitan su pensión a 4.333.333 adultos mayores de 65 años en comunidades indígenas y de 68 en otros territorios. Otro programa que se podría financiar es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que inició con un presupuesto de 44.300 millones de pesos. 1.025.463 jóvenes serán beneficiados y capacitados para tener un trabajo, quienes recibirán una beca de 3.600 pesos mensuales. Con el dinero que se pierde por el robo de gasolina y diésel, se podría becar a ese poco más de un millón de jóvenes. AMLO mencionó que si es necesario, se conseguirían más recursos con tal de becar a más jóvenes, de tal modo que con los 65 mil millones de pesos perdidos en el último año del sexenio de Peña Nieto, se podrían becar a 1.504.630 personas. Estas cifras se multiplican, ya que los hidrocarburos no se robaron únicamente en el último año del gobierno de Peña Nieto. Este problema se ha presentado al menos durante los últimos tres sexenios y fue hasta el pasado 27 de diciembre que el presidente y su equipo presentaron una nueva estrategia para combatirlo. ¿Puede apoyar el pueblo de México la campaña para impedir el huachicoleo?